Este viejo plátano no se parece en nada a chocolate. ¿Qué es eso? ¿Zanahorias? De acuerdo, Mía, ¿por qué demonios me harías algo así? Está bien, dame mi sándwich de vuelta. No, pero es mío. Vamos, tengo dos exámenes esta semana. Esto es lo mejor que está pasando en mi vida ahora mismo. ¡Sí, lo tengo! Tienes que estar bromeando. Estoy hambrienta. Bueno, esta es la última vez que almorzaré con Mía, eso es seguro. Voy a recordar esto así sea lo último que haga. Mientras reflexiones sobre eso, Vicky, disfrutemos de unos divertidos bloopers. Si te encanta aprender sobre bromas, suscríbete al canal de 123Go Spanish en YouTube para disfrutar de todos nuestros videos ingeniosos. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!